Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean muy bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los cuidados de los santurios. Yo sé que ya les he hablado sobre los cuidados de los santurios, pero me lo han estado pidiendo, así de que el día de hoy decidí hacer nuevamente el video para las personas que son nuevas y quieren saber cómo cuido mis santurios. Aquí está este video, espero que les sirva. Voy a empezar a hablarles sobre qué sustrato es el mejor para los santurios. Fíjense de que muchas veces hay viveros que utilizan tierra negra para sembrar sus santurios. Yo digo que lo hacen para ahorrar los costos, pero cuando nosotros lo compramos y el santurio viene sentado en tierra negra, lo que tenemos que hacer nosotros es sacarle la tierra negra y sentarlos en fibra de coco, palo descompuesto, para que el santurio no se nos vaya a morir. ¿Por qué los santurios no son de tierra, amigas? Los santurios necesitan tener bastante hoja seca, palo seco, si ustedes no encuentran la fibra de coco, si ustedes van a colocar su santurio en maceta y no encuentran fibra de coco, pueden usar palo descompuesto para sembrarlo revuelto con carbón. También el carbón es muy bueno para el santurio, le ayuda bastante en la raíz para prevenir el hongo. Fíjense que conmigo eso pasó. Este santurio que tengo yo aquí, no lo compré yo, fueron unos regalitos que me hicieron, pero estos santurios venían en tierra negra. Cuando llegaron a mi casa yo sí me fijé que venían en tierra negra, jamás fue mi descuido que no los cambié a tiempo y mis santurios se les empezó a pudrir la raíz y entonces yo me di cuenta de que mis santurios se estaban muriendo porque ellos empezaron a poner sus hojitas aguaditas, sus ramitas aguadas y no me estaban dando flor. Entonces yo recordé que no les había cambiado la tierra negra. Ese fue un gran error que yo tuve con ellos, un gran descuido que yo tuve con mis santurios, que no les cambié el sustrato recién ellos llegaron a mi casa, sino que casi pasaron un año ellos en tierra negra. Así que el resultado fue que mis santurios no me regalaban flor y casi la mayoría de ellos se me empezó, sus raíces se empezaron a pudrir. Me tocó cambiarles el sustrato así de urgencia porque si no los hubiera perdido, si yo no les hubiera hecho el cambio a mis santurios se me hubieran perdido. Y miren, este es el resultado. Ya mi santurio está sentadito en fibra de coco. Ahí lo que pueden ver es ustedes ceniza, de eso vamos a hablar más adelante. Ahorita les estoy mostrando que mis santurios ya están con fibra de coco. Esta fibra de coco yo la preparo, yo no la compro. Si venden en los viveros, venden fibra de coco, pero yo no la compro. Yo la preparo de mis cocos, tenemos matas de coco, así que yo uso la cáscara, yo las guardo. Y conforme la cáscara o el sustrato se va reduciendo, yo le voy colocando más. ¿Cómo preparo yo la fibra de coco? Fíjense que yo la fibra de coco, partimos los cocos, verdad, las cáscaras, yo las guardo. Y cuando yo vaya a usar las cáscaras, yo las pongo toda una noche en agua. Miren, aquí ya está lista para ser usada. Estas cáscaras yo las tengo guardaditas y cuando mi santurio ya el sustrato les ha reducido, pues ya yo vengo y les coloco más. Entonces, yo la pongo a remojar toda una noche en unas panas con agua. Yo la pongo en remojo, pero siempre, amigas, si ustedes van a utilizar sus cáscaras de los cocos suyos, les recomiendo de que en el agua que le van a dejar remojando toda la noche le pongan un poquito de cloro para que de una vez se desinfecte, porque recuerden de que como es cosa natural y la humedad y todo eso, entonces es mejor prevenir por algún hongo que tenga la cáscara. Y yo lo que hago es que la coloco en agua toda una noche y le coloco unas dos cucharaditas de cloro, dependiendo la cantidad de agua que le vaya a colocar. Y así desinfecto de una vez las cáscaras. Y aquí esta ya está desinfectada, ya está lista para ser utilizada. Y miren, está así, está húmeda, miren, está húmeda, tiene agua. Eso es lo bonito del coco, de la fibra del coco, porque almacena la humedad para el santurio. Y a los santurios eso es lo que les encanta, tener su ambiente o el sustrato así húmedo. Pero recuerden que el sustrato tiene que estar húmedo, amigas. Miren, acá yo lo agarro y no me escurre el agua. Tengan en cuenta eso, para que la raíz del santurio no se les vaya a morir. Si es que van a usar fibra de coco, recuerden la regla. Húmeda y no escurriendo agua, porque eso lo que va a hacer es que se le pudra la raíz al santurio. Eso, así de esa manera es como yo utilizo la fibra de coco, con mis cáscaras de coco. De esa manera yo la preparo. Ya yo vengo acá y la hago un poco así. No la desgreño mucho, no queda así, como está esta acá. Así como la tengo aquí, así es como yo vengo. Y se las coloco alrededor a mis santurios. De esta manera a todos los que ya el sustrato ya se les redujo, yo le voy colocando siempre. Otra cosa, amigas, la fibra de coco no le aporta ningún nutriente, ninguna vitamina a los santurios. No se vayan a confundir ustedes, que al colocarla en fibra de coco su santurio ya va a tener muchos nutrientes. La fibra de coco lo que hace es que el santurio retenga la humedad. Recuerden que los santurios se dan en un ambiente húmedo, con bastante hoja seca, bastante rama de árbol descompuesto. Ese es el ambiente donde se encuentran los santurios. Es una planta de sombra. No lo expongan al sol porque es bastante delicadito y se les quema fácilmente la hojita. Y también tiende a agarrar un color amarillo al exponerlo al sol. Y pues la planta es ideal para tenerla en los interiores, en los baños, en las cocinas, en las salas. Se ven bien bonitos. Siempre y cuando acuérdense de que tiene que tener bastante iluminación. Porque tampoco le gusta estar encerrado en lo oscuro. Tiene que tener bastante iluminación, que esté bien ventilado, alejado de los vidrios de las ventanas. Porque recuerden de que el vidrio con el sol atrae demasiado calor y pues hace la función de lupa. Así que puede quemarle las hojitas. No puede, sino que les quema las hojas por el calor que transmite el vidrio. Así que si lo van a tener en una sala, recuerden no ponerlo cerca de las ventanas donde haya vidrio para que no se les vaya a quemar. Pues miren, así este es el resultado, amigas, del cambio que yo les hice a mis santurios. Y está bien comprobado que no le gustaba estar en esa tierra horrible que traía. Porque traía una tierra bien horrible, bien chiclosa, bien fea. Y pues detenía demasiada la humedad. Y eso fue lo que provocó que mis santurios empezaran a pudrirse la raíz. Y este es el resultado, amigas. Y estoy tan contenta porque la mayoría de ellos ya me está progresando. Ya los he recuperado bastante de lo que me sufrieron, de la pudrición de sus raícitas. Y pues así es, amigas, como yo cuido mis santurios. ¿Cuánto riego es el ideal para mi santurio? Eso, amigas, va a depender del clima en el que nos encontremos. Porque si estamos en una estación donde hay frío o donde estamos en pleno invierno, hay demasiada humedad en el ambiente. Entonces el riego va a disminuir. No se le va a regar mucho para que el santurio no se le vaya a pudrir su raíz. Recuerden siempre que todo el riego va a depender del clima que tengamos. Porque si es ahorita que estamos en pleno verano aquí en mi país, ahorita les estoy poniendo yo riego dos, tres veces por semana. Dependiendo el calor que haga. Y pues yo lo que hago para no excederme en los riegos es que yo me fijo en el sustrato. Si el sustrato ya está bastante seco, pues ya es momento de colocarle el riego. Eso es una técnica que es la ideal para evitar la pudrición en las raíces. Y la verdad ustedes no saben cómo ponerle el riego. Tienen problemas con el riego. Pues fíjense en el sustrato. Si el sustrato ya está seco o fíjense en la plantita. Porque las plantitas nos hablan, amigas, cuando ellas quieren agua. Sus hojitas se ponen bastante como aguaditas, grisáceas, decaídas. Pues entonces ya es el momento, verdad, que la plantita está diciéndonos. Ya necesito un poquito de agua, por favor, ponme un poquito de agua. Y pues ya es momento entonces de colocarle el agua. Eso es por si ustedes tienen la dificultad a la hora del regalar. Por si no quieren pudrir su plantita, mejor espérense a que ella les vaya pidiendo. Recuerden que una planta que está deshidratada es fácil recuperarla. Pero una planta que ya sus raíces están pudridas ya es demasiado difícil recuperarla. Porque ya la pudrición ha avanzado hasta el tallo. Y muchas veces ya no se puede recuperar la plantita. Así que esa sería una regla muy importante que no se les olvide. El riego. Es que mejor esperen a que la plantita se les ponga un poquito agobiadita. Y entonces ya le colocan el agua mientras ustedes van aprendiendo. Van agarrándole la manera del riego a su plantita. Y pues eso sería en cuanto al riego, amigas. Esa es una de mis técnicas. Yo cuando recién empecé con ellas. Yo empecé así conociéndolas. Y pues de primero, sí, mi primer anturio, tengo que confesárselos yo. Mi primer anturio fue un anturio rojo. Y sí se me pudrió, se le pudrió la raíz. Porque yo no le sabía nada los cuidados a él. Y pues así es como fui aprendiendo, amigas. Y pues ahora ya no me preocupo con mis anturios. Ya siento que es bastante fácil cuidarlos. No requieren de mucho. Simplemente que el sustrato esté húmedo para que ellos estén contentos. Y de esa manera van a tener unos anturios muy bonitos. Floreaditos todo el año. Porque eso es lo bonito de los anturios. Que es una planta que regala flores todo el año, amigas. Todo el tiempo. Tras de una, tras de una, viene otra y otra florecita. Así que, si eres amante de los anturios, es una planta muy linda. Te la recomiendo mucho. Y si aún no la tienes, pues también puedes conseguirla. Y verás que es una planta muy linda, muy noble. Y en cuanto hablemos ahorita, ¿cómo la vamos a fertilizar? ¿Qué abono ponerle a un anturio para que no nos deje de regalar florecitas? Entonces, si tu anturio te ha dejado de dar flores y ya viste que no es el sustrato. Entonces, ahora viene el tema de cómo lo vas a abonar para que tu anturio te regale floración. Miren, este es un colita de marrano. Está muy lindo, vean qué precioso. Con un color naranja muy fuerte, casi zapote. En cuanto al abono, amigas. Yo no me complico mucho, la verdad, con el abono de mis anturios. Yo utilizo bastante el agüita del arroz. Yo guardo el agua del arroz. Fíjense que el agua del arroz es muy, muy buena para ellos. Se les recomiendo muchísimo si aún ustedes no la han utilizado en sus plantitas. No solo para los anturios, sino que para todas las plantas, amigas. Es bastante bueno. Fíjense que le da brillo, le agarra un color bien bonito en las hojas. Yo ya lo comprobé y le ayuda también con el tema de la floración. Pero si no quieren usar ustedes un fertilizante que sea así natural y les gusta más usar un fertilizante que sea químico, les recomiendo que le den un riego con un triple 20. Ese es un abono granular que a ustedes lo van a disolver en agua. Ahí trae la cantidad en el empaque, cuánta cantidad le van a poner para un litro de agua. Son unas bolitas que las van a diluir en agua. Son color azul. El agua les queda color azul. Yo ya he utilizado también ese abono y la verdad no me queman las plantas. Pero si ustedes es primera vez que lo van a utilizar, les recomiendo que las plantas estén en la sombra. No las vayan a exponer al sol para evitar que se les vaya a quemar. Porque recuérdense de que es químico. Entonces siempre lo químico tenemos que tener mucho cuidado con él, ¿verdad? Entonces les recomiendo que lean bien el empaque para que no se les vayan a quemar, no se les vaya a pasar. Como les digo, yo ya lo he utilizado y nunca se me ha quemado ninguna planta, pero eso sí que tengo el cuidado de hacerlo con mis plantitas en la sombra. Es un fertilizante que le pueden poner el riego directo en la raíz y le pueden dar una pulverizada también en las hojitas. Porque el triple 20 es bien completo. Trae bastantes nutrientes que le benefician en la hoja. Si el anturio tiene la hoja amarilla y ya probaron ustedes con algunos fertilizantes caseros y no les ha funcionado, les recomiendo que utilicen el triple 20. Es bastante bueno porque tiene bastante hierro. Que el hierro es lo que le da el color a la hojita. Cuando la hoja está color amarilla es ideal para eso y también trae más nutrientes que le ayudan en la floración. Así que es bastante bueno. Eso sería una manera de fertilizar, amigas. Si no lo quieren hacer con fertilizantes naturales, pero como les digo, el agua del arroz es bien buena. Eso sí que yo lo tengo bien comprobado, que es un fertilizante bien bueno para las plantitas, no solo para los anturios. Otra también que yo les coloco es el carbón. Me gusta colocarles el carbón o la ceniza. También se la coloco alrededor de la plantita del anturio. La coloco acá, les tengo, miren, ahí se la cubrí, ahí se le puede ver la ceniza. Yo utilizo bastante la ceniza también como para fertilizar mis plantitas y es bastante buena para ello. Les ayuda también porque tiene mucho hierro, tiene mucho fósforo, mucho nitrógeno, que es lo que les sirve a las plantas para poder mantenerse sanas. Hay otra cosa, amigas, de que cuando compren un anturio, yo les recomiendo de que cuando lleguen a su casa, lo saquen de la maceta en la que viene y le revisen las raíces. Esto porque a veces en los viveros no sé por qué ellos le ponen una bolsa al anturio en la raíz o a veces no viene ni en la raíz, no, que viene en el tallo. Y a eso lo que hace es de que el anturio se pudra. Yo les digo porque ya me pasó una vez de que mi anturio que compré traía una bolsa y hice mi investigación y me salió que sí, algunos viveros utilizan esa técnica como para reproducir los anturios, pero ellos a la hora de pasarlo a la venta no le quitan esa bolsa. Así que les recomiendo de que si lo compran, revisenle la raíz para que no se les vaya a podrir porque eso hace de que el anturio se pudra, porque no permite que la raíz suelte el agua, porque la bolsa que trae allí le dificulta la salida del agua. Revisenle la raíz cuando lleguen a su casa, a su anturio y si trae esa bolsita, retírensela porque si no se la retiran, el anturio se va a pudrir. Se le pudre la raíz desde el tallo, así que les recomiendo revisenla y si la tiene, pues quítensela y si no les gusta el sustrato que trae su anturio, no lo duden dos veces en quitárselo, amigas, porque si no se les pudre. Como experiencia, les aconsejo de que se lo revisen y que le quiten el sustrato. Si ustedes creen que no es un sustrato adecuado para él, quítensela, para así no vayan a echar a perder su plantita porque aparte que los anturios son bastante caros, imagínense perder la plantita tan linda y es dinero que se va a la basura, ¿verdad? Y no es la gracia. Pues eso sería, amigas, lo que yo les puedo hablar de los anturios. Ojalá les haya servido. Así es, de esa manera es como yo cuido mis anturios. Como les digo, no se compliquen, no se afanen ustedes con ellos. Denle sus espacios, denle su tiempo a la plantita. Igual, amigas, este era un anturio que venía sentado en tierra. Y pues miren, acá está él. Con su ceniza, con su carbón y con su fibra de coco. Pues de esta manera es como yo he logrado recuperar mis anturios, amigas. Y la verdad es que me funcionó bastante bien. Yo quise compartir con ustedes esta técnica por si ustedes están empezando en el mundo de los anturios y aún no les saben, pues es bastante fácil. No se afanen con ellos, como les digo, porque a veces nos afanamos tanto con la plantita que nosotros mismos hacemos que la planta se nos muera. Así que amigos, suerte con él. Ojalá te haya podido ayudar. Pues amigos, gracias por ver mi video. No se les olvide comentarme, suscribirte si aún no lo has hecho, regalarme un like y de esta manera estarás ayudándome a seguir motivándome para seguir colocando videos, amigos. Pues gracias, cuídense mucho y si Dios me lo permite, nos veremos pronto en un nuevo video. Adiós.